Es con la W, ¿no? Para que haga efecto con eso, Master Ajá Tengo los ojos abiertos A ver qué tal va, esperemos que vaya bien Solo digo la verdad Uy, ya le iba a... Uy ¿Qué? Ya le iba a dar este No me has atacado, niño Ese escudo de Yasuo, ¿cómo jode, güey? ¡Ay, baboso! Yo también tengo escudo y no lo uso Muy bien ¿What? Eh, le ponen a los minios ¡Chim! En esta partida creo que vamos a mejorar La Q No, no, Flash No puedo dar marcha atrás Yo mejor me esperaba que fueras Es Pero bueno Ah, LOL Salió muy rápido LOL What the fuck Y luego vienes y me taxeas, cabrón Gastó sus destinos de una forma tan... ¿En serio? Ajá Bueno, quién sabe Igual y todo estaba planeado Para que fuera así Bien, místico Ya te jodiste No, ahí no Ahí no Ahí no ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué buen gano! ¡No está! Aquí está ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hm! ¡Uy! ¡Casi! ¡Uy! ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? ¿O sea que lo llevas bien? El brand es mal... ...afortunadamente... Eso o la karma tiene mucho movimiento Yo creo que es eso, ¿no? Ya no tengo Ignite Y Jasper todavía tiene el suyo Así que Debo de admitir que tiene buenos reflejos, ¿eh? ¿Y Jasper? Sí, vale Voy a intentar un gank ahí abajo No, se fueron, ¿verdad? No, aquí están ¿Sí? No, el Yalashi va Ah, bueno Me regreso entonces para la ley No está el Chen Digo el Chen Ah, aquí está Olvídalo Tiene buenos reflejos ¿En serio que los tiene? ¿En serio que los tiene? Qué malo La Sijuani me hubiera ultiado Si me ultiaba yo estaba muerto ¿Sí? ¿Estaba abajo Sijuani? Sí ¿Sí era 6? Ah, sí, sí, sí La Sijuani sí Sí, sí, 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 sí Yo cuando vi la definitiva de Shen dije De aquí soy, cabrón Abajo de la torre Están campeando al Yasu un poquito Pero es que Yasu es fácil de gankar Se ve que Shen lo entiende Yasu es un campeón muy fácil de gankar ¡S organizationize su PC! Uy, Mina ¡Avrazo a la noche! No, Shen ¡Hala! ¡Edificio! ¡Oy! Amo Gary ¡Avraza a la noche! ¡Avraza a la noche! ¡Avraza a la noche! ¡ faudra! ¡Hala! Uy ¡Demasiada torre, demasiada torre! ¡Uy! ¡La pasiva! ¡No! Ahí voy, 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 voy. Voy, 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 voy. Nada, se le va. O sea, el lagín se va. Ah, ok. Bueno, si me alcanzo a matar a mí. Bueno, de hecho no, pero... No pasa nada. La luna también se asoma. La luna también se asoma. No sigas en la distancia. Me caga que haga eso. Agua ese, Juanito. Sí, tengo el pinggang justamente para eso. ¿Countergang? ¡Ya! Ha muerto un enemigo. No, o sea, ¿para qué voy? ¡Lol! ¿Para qué voy? Me agrada tu idea, Shen. Me gusta cuando los junglers confían en mí. No. No. Pensé que iban a hacer ulti. ¿Quién, yo? ¡Aaah! 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 ¡No! Se fue. ¡Ninche de puta! ¡No! 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 No puedo dar marcha atrás. Ah, ya no tengo. Solo digo la verdad. No, yo cuando vi dije de aquí, cabrón. Flash y lo que se tenga que gastar me vale queso. Ah, LOL. Ahí está Brando, ¿eh? Oye, se mueve bastante bien la YS, ¿eh? Uy, qué bien jugamos los tres ahí. Uy, qué bien jugamos los tres ahí. Ay, no tengo. No, no tengo. ¿Cómo es posible que Diana sea mi mid favorita y no tenga la chapita todavía? Salió su rojo, vente. Yo lo quiero. A Diana sí le sirve el red. No, no tengo. Estas me llaman la atención. A la mejor estas. Esta cosa la buffaron un poquito. Pero, ¿cuánto daño mágico tienen? Brand, nada más. Nada más, ¿verdad? Bueno, pero Brand pega. Pero es que como para que un cetro abisal no, ¿verdad? No vale la pena un cetro abisal en contra de un Brand. La elegida de la luna. Uy, casi se los quita. Esa Jhin se mueve bien, ¿verdad? Caitea muy bien. Es lo que he estado viendo ahorita que la vi jugar. Caitea muy, muy bien. ¡Lol! ¡Lol! ¡Y se avienta! ¡Lol! ¡Está bien burro ese pinche! Ya se desesperó el Yasuo. ¡Aaah! ¡Qué perros! ¡No dejaron de la...! ¡Ay, qué pedo acá! ¡No me voy bien esta Jhin! ¿Qué es? No vi que era, pero juega bastante bien. Creo que la verdad el Shenzé estuvo insistiendo un poquito aquí abajo, ¿eh? Digo, en medio. Vale. Me da a mí nada mal. Ah, le fallé la... La W, güey. Pero bueno. ¡Qué Storm tan feo, güey! Siempre que juego con Diana se hace un Storm bien cerdo. No, y esa Jhinx juega muy bien. En serio, muy, muy bien. Eso les pasa por quitarme a Gangplank. Yo quería jugar Gangplank. Nada. Rashi, ya te rechazó. ¿Ya sé qué? Ya se rendió. Bueno, yo también ya me hubiera rendido. Déjame decir. Este Stomp está horrible. Es horrible. Ay, qué culeros son, güey. Ay, no, está casi el plan. ¡Alto, ole, ole! Trae jarra a tope, papá. ¿Ahora vamos a varón, no? No mames, les pasó encima un camión, güey, no puedes ir. El Braz no se rinde Vamos acá vemos antes del 20 19.46 Es que feo wey no se si subir esta cosa Es super leve